Música Ellas son como una diosa, adorables y divinas Pero son como las rosas, tienen pétalos y espinas Son fuertes como una roca, suaves como el terciopelo Son como las mariposas, les gusta tocar el cielo Música Son la tentación a flor de piel Ante el infortunio, una siempre viva Al igual que un árbol, se mueren de pie Cuando el corazón, pierde la partida Música A ellas, no hay manera de entenderlas Simplemente hay que quererlas Y mimarlas A ellas, simplemente hay que adorarlas No tratar de comprenderlas Solo amarlas Son la tentación a flor de piel Son la tentación a flor de piel Música Al igual que un árbol, se mueren de pie Cuando el corazón, cuando el corazón, cuando el corazón, pierde la partida Música A ellas, simplemente hay que adorarlas No tratar de comprenderlas Solo amarlas Música 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 Música